El Careo del Ciclo También es conocida como Alien vs. el Depredador Freddy Krueger vs. Jackson O podría ser de lo contrario Gisela vs. Magali Bueno, en primera instancia hace su ingreso el señor fiscal José Pelagüez Adelante, señor fiscal Buenos días, señor juez Adelante, señor juez Gracias, gracias Ah, señor juez Hoy te he venido bien preparado Y con lo que traigo acá Voy a pedir para los gemelos fantásticos Cinco cadenas perpetuas Cinco cadenas perpetuas Mi madre, cinco cadenas perpetuas Sí, pero también pueden acogerse al dos por uno Y pensar que este es el mejor fiscal que tenemos Bueno, hace su ingreso el procesado don Alberto Fugitivo Adelante, procesado Buena, señor juez Perdón, señor juez Si mi abogado saca plata Eh, bueno, ni bien se enteró que iba a venir el señor don Blaymino Montesínico, huyó del país Por favor, tome asiento Yo le pago adelantado, señor juez Sí, sí, pero tome asiento, por favor Ya, muchas gracias Asiento, por favor Bueno Por favor, señor, tome asiento Si fuera tan amable, señor No venga a figuretear acá Gracias Bueno, antes de hacer ingresar al testigo ¿El procesado tiene algo que decir? Este, bueno, si me lo permite, señor juez, con todo respeto ¿Qué le parece si para ahorrar tiempo a este juzgado? Sí Y bueno, como yo ya sé lo que va a decir el testigo ¿Qué? Entonces, ¿qué le parece si de una vez me voy a mi casa? Ajá Y así nos ahorramos tinta Y pérdida de tiempo, sobre todo por ustedes que son dos hombres muy ocupados Bueno, tiene razón, ¿ah? Este, puede retirarse nomás, no hay ningún problema Ya, muchas gracias Bueno, se pasó, señor juez, ¿ah? Sí, sí, señor fiscal Adiós Hasta el miércoles si me encuentro ¡Eh, eh, 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 eh! Un momentito, ¿dónde va usted? ¿Dónde va? Pero, pero si usted me está diciendo que me vaya, señor juez No, 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 señor, usted me está equivocando a mí, tome asiento, por favor Además, ¿usted cómo sabe lo que va a decir el testigo, señor? ¿Qué cosa es lo que está hablando? Eh, eh, ¿cómo sé lo que va a decir este...? Claro, ¿cómo va a afirmar usted? Pucha laca No, no, no Lo que pasa es que lo he leído en el periódico ¿En el periódico? Claro, pero Oiga, pero usted está loco, señor procesado Yo he leído todos los periódicos el día de hoy Y en ninguna sale el caso del día de hoy Eh, eh, no, no, es que yo estoy hablando del periódico de mañana De mañana es que lo... Ah, bueno, si es el de mañana, entonces es otra cosa ya, pues Señor juez Sí, tendré que leerlo Un momentito Señor juez, ¿no se da cuenta que el chino lo está enredando? Señor, mire, usted no se mete en mi problema, señor fiscal Tome asiento que el que para más enredado es usted, señor, por favor, tome asiento Disculpen ya Bueno, eh, seguimos, seguimos con el proceso Eh, adelante con el testigo, por favor ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Chino ¿Vlady? ¡Hermano! ¡Oye, vete con tu madre, caramba! ¡Caramba! ¡Hermano, de mi alma, caramba! ¡Increíble, compadre! Oye, ¿te acuerdas de nuestro saludo o no? Nuestro viejo saludo en el... ¿De acuerdo? En el cine ¡Claro! ¡Hermano, por favor! ¡Bru, brru! ¡Claro, caramba! ¡Claro! Oye, Chino Pucha, ¿qué ha sido de tu vida? Pues, Chino, mira, eres un ingrato No una vez me has ido a visitar la base naval Sí, pues, compadre Mira, la verdad que yo Recién hace poquito Me he enterado que Estabas ahí ¿No ves que yo no leo caretas? Oye, compadre Estás igualito, compadre ¡Claro! Oye, por ti no pasan los años, compadre Compadre, qué pena que yo no pueda decir lo mismo. Claro, pero bueno, pues ya. Oye, ¿cuándo regresaste del Japón? Está bien chancadito, hermano. Bueno, sí, pues compadre, no sé, que yo de sonso me fui a Chile a comerme un supiro a la limeña. ¿Ah, sí? Y de babosón me voy a tan a comprar una cosita, tú sabes, ¿no?, para la trampa. Y ahí me agarran comprando mi licuadora. Pucha, que me compadre, ve. Es que yo sin ti no es lo mismo, pues compadre. Pero ¿cómo se te ocurre, pues hermano, cruzar la frontera? Me hubieras pegado, pues, una llamada para asesorarte. Te llamé, compadrito, te he estado llamando, me he cansado de llamarte, pero... Me decía, pues, que no existe el teléfono ya. Pero me hubieras llamado el teléfono encriptado. ¿Eh? ¿Qué, te...? ¿Todavía sigues usando teléfono encriptado? Claro, pues hermano, se ha hecho poner a, carajo, todos los teléfonos, hombre. No respetan la privacidad de uno, carajo. Nadie se puede confiar sin vergüenza, carajo. Lo mismo digo yo, compadre, mira, ve. En la primera que te descuidas... Así es. ...o te graban la llamada o te graban un video. Esa es la verdad. Esos son los peores, los que te graban videos. De esos hay que cuidarse, oye, chino. Oye, dime, sigue con las Atomi. Ah, las... Yo ya no, ya la dejé, esa desgraciada, no sé. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué la dejaste? ¿Cómo me va a pedir el divorcio? Por fax, compadre. ¿Te pidió el divorcio por fax? Imagínate, pues. Por fax hay que ser bien cobarde para eso. Eh, señores, perdón, disculpe. Señores, por favor, señor procesado, señor testigo. Sí, diga. Este, disculpe, me parece que ustedes se van a demorar. Dígame, ¿no cree que tengo un tiempecito como para tomarme un cafecito y luego regreso? Está bien, pues, hermano, cómo no, tómate tu cafecito, te vas a la máquina, me traes dos capuchinos para mí. Ah, sí, bien, me va a invitar muy bien. Y quédate con el vuelto, ¿ya? Perfecto, señor Blay. Tú, tú, ven para acá. Sí, sí. Ven para acá. A su orden, señor Blay. Lágame el carro. Gracias, ¿cómo no? Y de paso me vas encerando el helicóptero. ¿Cómo no? Le traigo dos cafecitos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Te invito a uno también a mí porque sabe qué cosa nosotros. ¡Eh! ¡Oye, pero qué es esto! ¡Oye, qué es esto! ¡Oye, señor procesado, señor testigo, ven a su cito, por favor! Estamos acá en una audiencia, por favor, tomen asiento, por favor. Ni cien soles. Ah, ya, perdón. Sí, sí, disculpe. Por favor, tomen asiento, por favor, ya me están haciendo querer ridículo. Sí, no, dame quince minutos, te limpio, me limpio, los revuelco estos y seguimos con la tertulia. Sale, compadre. Ya. Asiento, por favor, si fueran tan amables, asiento, por favor. Bueno, señor fiscal, comience con el interrogatorio. Testigo, deme sus generales de ley. Señor testigo, por favor, si fuera tan amable. Señor testigo, por favor. Vladimiro Montesilco Torres. Perfecto. Torres. Usted debe ser pariente del cantante Diego Torres. Bueno, somos colombroños. ¿Qué, son colombianos? Señor, dije colombroños. ¿No sabe usted lo que es colombroños? No, 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 la verdad que no sé lo que es colombroños. Chino, no sabe lo que es colombroños. Pero qué ignorante que es usted, señor fiscal, cómo no va a saber qué cosa es colombroño. ¿Dónde se encuentra usted? ¿Ha ido a la universidad, estudiado o no? Perdón, sí, sí, perdón. ¿Ah, sí? Una vergüenza. ¿Usted sabe qué cosa es colombroño? Claro, cómo no voy a saber, señor. ¿Qué es colombroño? Colombroño es, este, colombroño, ¿no? Colombroño, ¿no? Colombroño. Colombroño es colombroño. Colón viene de Colón y broño viene de broño. Ahí está, pues, colombroño. En vista de la ignorancia que se respira en esta sala, voy a pasar a ilustrarlos. A ver. Muy bien. Co-lo-m-bro-ño. ¿Me siguen? Colombroño, personas que llevan el mismo apellido, pero no tienen parentesco. Todos repitan conmigo. Sí. Co-lo-m-broño. Co-lo-m-broño. Otra vez, Co-lo-m-broño. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué cosa es esto, señor? Ah, Montesínico, por favor, tome asiento, más respeto. Estamos en una sala, en un juzgado. ¿Usted qué cosa cree? ¿Que esta es la salita del cine? Ah, sale a la cara. Por favor, tome asiento, señor. Ya caigo, ya caigo, ya. O sea que usted no es pariente del cantante Diego Torres, sino colombroño del jugador español que metió el gol a Alemania. El niño Torres. Ay, Dios mío. Oye, chino, este es más corcho que la Susy Díaz hoy. De contra, corcho ese tío. Dígame, ¿qué relación laboral tuvo usted acá con el señor Alberto Fugitivo? Bueno, fui su subordinado. ¿Su subordinado? ¿Y qué es eso? ¿Cómo? ¿No sabe lo que es subordinado? No, 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 no tengo para nada. Vete. Bueno, paso a explicar. ¿Otra vez, caramba? Repita conmigo. Su... Su... Bor... Bor... Di... Di... Na... Do... Do... Otra vez. Su... Su... Bor... Di... Por favor, más respeto, pues más respeto, señor. Usted está tomando el pelo acá a todo el mundo. Ah, ¿qué cosa es lo que pasa? ¿Qué pelo? Si no tiene ni un pelo ni en el... Además, ¿qué cosa quiere que haga? Pues no tengo la culpa que acá en la sala no esté a la altura de mis conocimientos, de mi intelecto superior, mi sabiduría, ¿ah? Mi superior y sobre todo de mi memoria mnemotécnica. Yo sé que usted está tomando acá como si uno fuera ignorante, señor. Eso es lo que usted está dando a entender, ¿ah? Soy un juez, señor. Ah, ¿sí? ¿Y usted sabe qué cosa es mnemotécnica? ¿Cómo no voy a saber qué es mnemotécnica, señor? A ver, ¿qué cosa es mnemotécnica? Mira, ven, mnemotécnica viene a ser la técnica para encontrar a Nemo. Ese es mnemotécnica. ¿Qué es Nemo? Nemo, pues, señor, ¿cómo no va a saber quién es Nemo? Nemo es el pescadito ese anaranjado con blanco, con raíta, ¿ah? Que salió en Disney, señor, que a todas las criaturas les encantaba. A mi hijo Alonso le encantaba ese pescadito que cuando nadaba lo buscaba a su viejo y tenía que pasar una travesía. Ese es mnemotécnica. Muy bien, señor. Yo me voy, chino. Vámonos, hermanos. Sí, vamos, vamos. Estos son muy... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vamos a Marta Jiria, mi mamá, pobreza. Oye, vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Cómo se llama ella así? Los ignorantes son... Es una falta de respeto. Tomen la hacienda, por favor, cada uno a su sitio. Estamos acá en la audiencia, señor. Señor fiscal, por favor, si fuera más amable. Bueno, ¿sabe cosa? Ya basta de preguntas de pero grullo. Aquí la cosa es muy simple. Acá el ingeniero... ¿Y quién habla? ¿Y quién habla? No tenemos ninguna responsabilidad en los hechos materias de este proceso. Ni arte ni parte. Esa es la verdad, monde y ronda. Nadie se mete con mi chino. Así es. Gracias. Y nadie se mete con mi pelao. Gracias. Nadie. Porque nosotros somos el uno para el otro. Testigo, dígame, ¿en qué circunstancia conoció usted acá el procesado? Bueno, fue un 24 de octubre en la fiesta de preventa del canal. Sí. Nos miramos fijamente, estábamos frente a frente, a los ojos e hicimos... ¡Clip! Y así... ¿Te acuerdas, chino? Pero por supuesto... Señor, por favor, más respeto. Este no es el downtown, por si acaso. Pero, PTP, voy a contar el lado. Mire, me acuerdo clarito que hicimos el clip y sobre todo que lo hicimos al ritmo de... Que levante la mano, claro. Que levante la mano, que no lloró un avión. Que levante la mano, que no sucede como el amor. Que levante la mano. Y así nos levantamos el país completo. Señores, por favor, más respeto. Por favor, orden, señores, por favor. Señores, ¿dónde estamos? Por favor, más respeto. Señor, ¿cómo se van a poner a bailar? Señor, este es un asal, este es un juzgado. ¿Qué cosa creen que están en el Jatunguasi? Por favor, tomen haciendo, por favor. Sí, sí, sí. Mucho risa y mucho baile. Sí, sí, sí. Dígame a usted, ¿no le dio vergüenza defender a esa gente que traficaba con esa porquería tan rica? ¿Cómo se dijo? Con esa porquería, digo. Ah, ya. Mira, oye, tinterío de azángaro. Señor juez, mira lo que está diciendo, por favor. Respeto con el fiscal, señores. Un fiscal más respeto, señor. Bueno, para tu información, para tu información, eso, eso no es delito. Y por último, preocúpate por tu hermano que ha defendido hasta los terocaleros del parque universitario. Pero, qué tal bajesa, qué tal bajesa. Señor, señor testigo, por favor, le pido nuevamente más respeto con el fiscal, si fuera tan amable, por favor. Señor, rectifíquese. ¿Qué es lo que usted me pide? Más respeto con el fiscal, señor. Ah, sí. Así como el respeto que le tienes a tu vecina cuando la espías calata trayendo, colgando el cordel ahí en la azotea con el choncholi al aire. Ya, este, señor, 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 ya, señor fiscal. Ese respeto, señor juez. Señor testigo, por favor, ya, perdón, cambiemos de tema. Este, señor fiscal, por favor, más respeto con el señor testigo. Sí, sí, muy bien. ¿O se me dice cómo es? Así me gusta. ¿Al revés? Más respeto le estoy pidiendo, por favor, yo soy el juez. Ahora sí quieren, ahora sí quieren, ahora sí quieren, señores de la sala, también hablamos de su adjunto, el señor, el tal Guillén. ¿Te acuerdas, chino, que es el 92? Es que, claro, ¿cómo no me voy a acordar? Claro. Ese es el del archivo, ¿no? El que archivó el chuponeo de Guamán con Cucharita Díaz. Claro. Escucha, pero si mi chino tiene una memoria elefantiásica, c***. Pero cuando me conviene nomás. Claro. Ese puede ser Guillén, ¿ah? Ese, oye, yo he chuponeado, pues, con el general Marciano, el general Roberto Viagra. Así que no se me hagan los virginales, los estrechos, que ellos se mueven, así se hagan el punto de oro. C*** yo si los rondo con un documento o si no con un video como este. Atención, como este. Dígame, señor testigo, ese debe ser el video que está conversando con el señor Amismamel. No, este es el último video del especial del humor. Uy, especial del humor. Má de in hueco. ¿Quiere uno? No, 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 ya lo tengo. Yo siempre visito el hueco en Abancay, no se preocupe, señor. Toda la semana voy. Se lo iba a rematar a tres soles. Uy, le engañaron, pues. A mí me lo dan dos por cinco, pepino. C***. Vladi, Vladi. Oye, ese es bueno, c***o. Mira, me has hecho acordar, mira. Resulta que este gordo panadero, como no sabía nada más que hacer, era el que cortaba, el que cortaba el salame para servir el desayuno al ingeniero acá. Es más, nosotros desayunamos juntos. Es más, una vez se cortó el dedo porque San Román se confundió su pulgar con un chancay. Y él era el encargado de cortar el salame, él era. Claro, sí. Por supuesto que sí. Y así dice que no lo dejaban traer el círculo militar. ¿Qué es esto? Pero lo que tú has contado ahorita, eso pasaba los viernes. ¿Ah, sí? Porque tú te acuerdas que los sábados... Los sábados nos preparaba salchicha guachana. Ah, sí, pues. Y los domingos nos hacía chicharrón con su relleno y tamales. Para eso era bueno el gordo. Para eso sí, sí. Para eso nada más. Eso, para cortar el salame y para servir el desayuno. Señores, por favor, señores, señores, por favor, su atención, señores. ¿Para qué más servía, hombre? ¿Para qué más servía? Señores, por favor, su atención, si fueran tan amables en estos momentos, nos informan que está haciendo su ingreso el señor Máximo Pan Román. ¡Chino! Llegó el desayuno. Uy, yo con el hambre que tengo, eh. Señor juez, ¿qué es eso? Moventista. Moventista, Moventista. Máximo Pan Román. Vergüenza, esto es una vergüenza. Sí, sí. Yo, juez. He venido a decirle que yo no he cortado un salame ni al chino y menos al pelado este de Montecinigo. Ese es mi testimonio. O sea, dígame, señor Pan Román... Nunca, pero nunca, pero nunca, escúcheme bien, ah, nunca he cortado un salame. Ya. O sea, señor Pan Román, dígame, ¿usted nunca, como lo afirma, le ha cortado un salame al procesado ni al testigo? Primero muerto. Bueno. ¿Me puedo retirar? Bueno, retírese, señor Pan Román. Eh, un momentito, antes que se retire, dígame, señor Pan Román, una pregunta. Dígame, ¿usted sigue trabajando en el negocio ese de los hornos? No, no, ya cambié el rublo. Ya cambié el rublo. ¿Sí? Ahora mi negocio, mi negocio son los sándwiches. ¿Sus negocios son los sándwiches? Sí, sí. Me parece muy bien, señor, es un trabajo digno. Y dígame, ¿y cuál es su especialidad? Pan con salame. ¿Pero qué es esto? Pan con salame acá. Y yo mismo lo corto. Yo mismo lo corto, ¿eh? Pan con salame, pan con salame, pan con salame. 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 Retírese, por favor, ya. Me voy, me voy, me doy. Ya, retírese, por favor, ya. '. Ya, más rápido, retírese. ¿Se leyó? Ya, vaya, vaya, vamos, por favor. No le ha más recytesero, Quince. Por favor, señores, órdenes, si fuera tan amable, señor fiscal, seguimos con el interrogatorio, por favor. Testigo, testigo, dígame, ¿en qué se pasa usted cuando dijo que iba a vulcanizar al país? ¿Acaso usted era amigo o conocía al llantero? ¿Qué llantero? ¿Llantero el que iba a vulcanizar el país? Vulcanizar, va a vulcanizar, viejo huevetas. El que necesita un llantero eres tú. ¿Y yo por qué? Para que te parse la próstata, viejo meón. ¿Qué es eso, señor? Yo voy a tomar respeto con el fiscal, por favor, más respeto. ¿Sí o no, chinos, que iban a vulcanizar el Perú? Por supuesto, pues, que iban a vulcanizar a los vladis. Mira, a ver, se lo iban a repartir todos los países limítrofes. ¿Te acuerdas que en el 90 le pusieron al Perú esa chapa de pizza? La Operación Pizza, claro. La Operación Pizza, claro, pues, porque cada uno se iba a llevar a su pedazo, ¿te acuerdas? Así nos tenían los tucos. Así encontramos al país, señor. Y si mi chino no se pone los pantalones, carajo. Tangna y Moquegua pasaban para Chile, ¿no? Puno pasaban para Bolivia. Tumbes, Piura, Lambayeca, La Libertad pasaban para Ecuador. Cajamarca, Marzona, Loreto pasaban, ¿a dónde? Para Colombia. Y Lima, Ica, Anca, Iguan, Guancabelica, Cusco pasaban para Brasil. Lo que sí no comprens como arequipenio es que nadie quería pelearse por Arequipa. No sé por qué será. Por favor, señores. Bueno, señores, yo como juez quisiera hacer un par de preguntas al testigo. Bueno, me preguntarás en tu otra vida porque en este momento no hablo más. Me acojo a mi derecho al silencio desde este instante. Oiga, y yo que iba a hacer mil cuatrocientas preguntas más. ¿Y ahora qué hago, señor juez? Bueno, yo me retiro, me acojo a mi derecho al silencio. Perdón, un momentito, pero... ¿Cómo que silencio, este... ¿Qué, ya te vas a ir, Brady? Ya, ya estoy agarrando mis papeles, ya no. ¿Qué, pero... ¿Ya me vas a dejar aquí? O sea, me vas a abandonar, compadre, y ahora... ¿Quién me va a terminar de limpiar? Acuérdate que vivimos juntos en el 5, compadre. Y tú fuiste mi abogado. No ventilo temas de inteligencia ni secretos de abogado en público y menos en un estado judicial. Ahí está, señor juez. No, no, pero, por favor, Brady, di algo más, me hundo, compadre. Mira, Chino, solamente porque me está dando pena, voy a agregar lo siguiente. Y para otra vez, no te confíes en mí. Sí, sí, pero, por favor, lánzame un salvavidas, Brady. ¿Un qué? Un salvavidas, lánzame. ¿Cómo este? Sí, sí, ese, ese, salvavidas, lánzame. ¿Tienes este salvavidas? Sí, sí, lánzame. Ahí va. Oye, compadre, pero... ¿Pero qué es esto? Te dije que no te confiaras en mí. Muy bien. Señor juez, este chino es más inocente que la miradita del gatito de Shrack. Y está más limpio que... Y señor, el chino ahí donde le ven es más derecho, carajo. Es más derecho que Dilber Aguilar. Así que, yo... Yo... Ese es el chino, derecho, carajo. Señor juez, señor fiscal, yo me he nutrido de su experiencia, de toda esa experiencia, me he nutrido de esa información. Por lo tanto, señores del jurado, señores vocales, para mí el chino es un maestro. ¿Y para usted procesado? Bueno, para mí, en el tema de inteligencia, Vladdy es un maestro. ¡Eso! Chino, ¿qué te parece para recordar los viejos tiempos en el chino? Nos armamos una peñita y la dirón. ¡Sale, compadre! Si te quedas en silencio, me dan treinta años. ¡Ay, qué pena chino, lo siento, en el alma! ¡Y tus mentiras me van salvando! Y si más hablo, para limpiarte, lanzo veneno, el fiscal se pica. Gracias, pelón. ¡Ah! ¡Vamos ahí! Juntos somos dinamitas. ¡Sí, señor! ¡Eso! Nadie nos enfrenta. ¿Quiénes son? Chino y pelón. ¡Salud, chica, chica! ¡Salud subordinado! ¡Los dos son culpables! ¡Pruébalo! ¡Cedrido! ¡Para vos, chica, juez! ¡Para vos, chica, juez! ¡Allá, allá, sí, lo sé! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Salud, maestro! ¡Salud, maestro! ¡Maestro, maestro! ¡Maestro, maestro, maestro, maestro! ¡Maestro, sí, maestro! ¿Qué tal, La Chela? ¡Ah! Blani, no me digas que... ¡Operación Pepazo! ¡Puncha, no! O sea que somos libres. ¡Por supuesto, hermano! Te invito a un taco taco montado en el cordano. ¡Vamos, compadre! ¡Vamos, compadre! ¡Vamos, compadre! ¡Papá, papá, 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 papá! ¡Los máximo somos caraj... ¡Papá, papá, papá, papá!